hola cómo están mis estimados y mis estimadas suscriptores suscriptoras bueno bienvenidos nuevamente a un vídeo tutorial de su canal psico master bien mis estimados y mis estimadas estamos en el bloque infonoticias porque el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo bono independiente ok vamos a hablar acerca de este bono independiente que ha sido comunicado por el ministerio de trabajo que a partir de hoy día 28 de abril de 2020 se inicia el segundo pago del bono independiente para todos los beneficiarios y las beneficiarias que accedieron a este bono muy bien entonces el día de hoy entonces vamos a hablar de este segundo bono independiente porque ha sufrido unas ciertas modificaciones no en la forma de pago así como lo escuchan mis estimados y mis estimadas el segundo bono independiente ha sufrido una modificación en el pago es decir la forma como ahora se va a pagar este bono ha cambiado un poco ahora vemos que hay un cronograma de pago el cual tiene que guiarse por el último dígito del dni asimismo también se mencionó que el bono independiente el pago va a ser de manera progresiva que se entiende de manera progresiva que hay días establecidos en la cual a ciertas personas que por el último dígito de su número de dni se le va a empezar a hacer el desembolso bueno no se preocupen acá en este vídeo tutorial te voy a explicar en qué consiste este nuevo cronograma de pago del segundo bono independiente y también vamos a hablar un poco más acerca de este bono ok a ver para empezar vamos a partir de lo siguiente como sabemos el día de hoy 28 de abril de 2020 el ministerio de trabajo público en sus redes sociales el siguiente comunicado no que ya es oficial la entrega del segundo bono independiente para todos los beneficiarios y beneficiarias a este bono ok asimismo según el comunicado del ministerio de trabajo y promoción del empleo el pago del bono independiente se empieza a pagar hoy pero hay que tener en cuenta que se hará de manera progresiva como explicamos al momento es decir a todos los beneficiarios se le va a pagar según el último dígito del de su dni ok y en una fecha establecida para que puedan ustedes cobrar este bono independiente de 380 soles ok el segundo bono independiente podrás acceder al segundo abono de los 380 soles de la misma manera como accediste al primero no tienes que hacer ningún trámite adicional ok entonces lo que acá se está explicando ahora es que ya no se necesita para nada ingresar a la plataforma y llenar nuevamente los datos de nuestros padres nuestros nuestra madre como anteriormente se hacía sino que ahora el cobro del segundo bono independiente ya no se tiene que hacer nada en la plataforma simplemente se tiene que ahora guiar por el último dígito del dni y esperar la fecha de abono que nos va a llegar en nuestro celular ok para más informes sobre el bono para hogares con trabajadores independientes puedes comunicarte a los siguientes canales 0 1 3 15 0 7 60 o a consultas arroba bono independiente punto p bien entonces mis estimados y estimada estimadas suscriptores vamos a ver este comunicado es importante que ustedes puedan ingresar a las redes sociales del ministerio de trabajo para que puedan ver este comunicado el cual nos indica precisamente como ahora es el pago del segundo bono independiente vamos a resumirlo ok mire acá en el numeral número 1 menciona que el segundo pago del denominado bono independiente se inicia hoy martes 28 de abril para quienes reciben el bono en su cuenta del banco de la nación el monto de 380 soles estará disponible a partir de hoy en el caso de quienes utilizaron o utilizan la banca celular el segundo abono se realizará de manera progresiva desde hoy es importante que puedan leer el numeral número 1 de este comunicado del bono independiente al cual publicó el ministerio de trabajo no en su red social para que ustedes se puedan guiar ok para conocer la fecha en la cual se tendrá disponible el pago deberán ingresar a la plataforma www.bonoindependiente.p y escribir el número de su dni y la fecha de emisión entonces recuerden algo entonces para cobrar el segundo bono independiente primero se tiene que ingresar a la plataforma www.bonoindependiente.p escribir su dni y su fecha de emisión ahí posteriormente le va a salir no van a conocer la fecha en la cual se tendrá disponible su pago de ustedes ok una vez que ingresan a la plataforma también pueden ver como ven acá en la pantalla superior derecha un cronograma este cronograma mis estimados acá les indica según el último dígito de su dni cuando ustedes le va a tocar recibir este bono este abono ok por ejemplo a ver vamos a ver vamos a separar dos cosas de lo uno de lo otro ok miren el segundo pago del bono independiente para aquellas personas que tienen una cuenta bancaria en el banco de la nación ya no necesitan hacer nada ok a partir de hoy día martes 28 esas personas que ya tienen una cuenta bancaria en el banco de la nación automáticamente el bono independiente le llega a su cuenta ok esas personas no se tienen que guiar por esta cronograma que estamos viendo en la pantalla superior derecha pero para las personas que no tienen una cuenta bancaria en el banco de la nación y esas personas es si necesitan como se dicen necesitan apoyarse en lo que viene a ser la plataforma del celular se recuerdan marcando la clave asterisco 551 michi entonces para estas personas si se tiene que respetar este cronograma que estamos viendo acá ok en la pantalla superior derecha ok entonces ya una vez explicado ello proseguimos a ver en el banco por ejemplo este comunicado que ven acá en la pantalla superior derecha lo publicó el banco de la nación en horas de la mañana acá ha explicado que a partir de hoy empieza el pago de la segunda entrega de los 380 soles del bono independiente dice el banco de la nación informa que desde hoy empieza el pago de la segunda entrega del bono independiente a más de 800 mil beneficiarios el pago de esta segunda entrega se hará a través de varios canales de acuerdo a lo siguiente escuchen muy bien dice los más de 500 mil beneficiarios que inscribieron su celular recibirán la segunda entrega del bono directamente en su celular para cobrar la segunda entrega ya no necesitan volver a inscribirse sólo deben verificar que ya tienen el abono de 380 soles en su celular y generar su clave de cobro de cinco dígitos para retiro en cualquier agente o cajero del banco de la nación el abono de 380 soles en sus celulares será a partir de hoy de acuerdo con el siguiente cronograma muy bien miren para aquellos beneficiarios y beneficiarias que han cobrado su primer bono independiente por medio de la plataforma del celular como recuerda marcando el asterisco 551 michi entonces para ellos si tienen que respetar este cronograma por ejemplo aquellas personas cuando se inscribieron en la página y su número de dni terminaba en 0 o 1 entonces a ellos les toca la fecha de abono en su celular el día 28 del 4 del 20 ok entonces para aquellas personas que su celular perdón que su número de dni su último dígito de su dni termina en 0 o 1 la fecha en la cual le van a pagar su bono de 380 soles es el día de hoy 28 de abril de 2020 para los que terminan su número de dni en en el último dígito 2 y 3 para ellos el abono no del bono del bono independiente 380 soles del segundo bono independiente se le estará abonando el día 29 de abril de 2020 para los personas que su último dígito de su dni termina en 4 y 5 será el 30 de abril del 20 para las personas que su último dígito de dni sea 6 y 7 se le estará abonando su bono independiente de 380 soles el día primero de mayo del año 2020 y por último para aquellas personas que termina su último dígito del dni el 8 y el 9 se le estará abonando su bono en su bono independiente de 380 soles el día 2 de mayo del 2020 entonces como ven acá hay un cronograma entonces lo que ustedes tienen que ver es cuando cuál lo que ustedes tienen que ver es cuál es su último dígito de su dni supongamos que ustedes su último dígito es 2 o 3 entonces el día de mañana 29 de abril de 2020 se le estará otorgando su bono de 380 soles para ello primero van a ingresar a la plataforma www bono independiente punto p una vez que ingresaron a la plataforma ustedes van a ya saben llenar los datos nos poner su dni la emisión de su dni su número de dni y llenar su fecha y posteriormente le dan en consultar entonces una vez que ingresan a la plataforma ahí verifican si es que ustedes ya ya se le abonó el bono de 380 soles y si la segunda parte del bono independiente 380 soles verifican una vez que ya ven que ya se le abonó lo que tienen que hacer ahora nuevamente es ingresar a lo que viene a ser el asterisco 551 michi posteriormente colocar su clave de cuatro dígitos y volver a generar una clave de cinco dígitos para que puedan acudir nuevamente al cajero no y puedan oír un agente multi red y retirar su segundo bono independiente vuelvo a repetir una vez más supongamos que el día de mañana mi número de dni termine en dos o tres que lo primero que tengo que hacer mirar el cronograma a ver si mi número de dni termine en dos o tres a mí me toca que me paguen el día 29 de abril de 2020 es decir el día de mañana miércoles cierto ya una vez que llega el día de mañana que hago entro primero a la plataforma y veo si ya me pagaron si ya me pagaron el bono de 380 soles decir mi segundo bono de 380 soles mi segundo bono independiente lo otro que hago que es ahora que hago ahora generó mi clave de cinco dígitos marcando el asterisco 551 michi y generó nuevamente mi clave de cinco dígitos y con esa clave ahora me dirijo a nuevamente a un cajero multi red o en todo caso me puedo dirigir a un agente multi red ok entonces esa es la forma ahora como se ve está pagando entonces ustedes tienen que ver el cronograma una vez que miran el cronograma si es que le toca que le paguen el día miércoles que hacen verifican si ya le depositaron como ingresando a la plataforma www.bonoindependiente.p si es que ven que ya le depositaron entonces que hacen ahora generan nuevamente su clave de cinco dígitos recuerden que esa clave solamente dura hasta dos dos días para que puedan cobrar ustedes ok entonces esa es la forma como se está cobrando ahora se va a cobrar el bono el segundo bono independiente 380 soles siguiendo este cronograma que se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes vean ok mis estimados y mis estimadas para aquellas personas que tienen una cuenta bancaria en el banco de la nación ya no es necesario este cronograma a ustedes se le va a depositar de manera automática a su cuenta este cronograma es sólo para aquellas personas que cobraron el primer bono independiente por medio del celular ok bien mis estimados entonces espero haberles ayudado y bueno ya será conmigo hasta otra oportunidad cuídense bastante y cualquier duda o consulta me me escriben en lo que viene a ser bueno pues los comentarios de este vídeo saludos hasta pronto